Con motivo de que el próximo día 12 de julio se conmemora en todo el país el Día del Abogado y que se instituyó a partir de 1960 cuando era presidente el licenciado Adolfo López Mateos. Esta es una fecha memorable para todos los abogados y con ese motivo el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho quiere hacer referencia a ese acontecimiento que data más allá de esta fecha de 1960, de 1553 cuando se instituyó la primera cátedra de Derecho por Bartolomé de Frías y Albornoz cuando a partir de la institución de la Real y Pontificia Universidad de México esto vino a traer en su evolución como consecuencia que todos aquellos que tuvieran vocación por la ciencia jurídica, por el derecho, nosotros en este caso, en esta ocasión queremos hacer referencia de lo que esto significa para todos los que abrazamos la noble profesión de la abogacía. Por ese motivo el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho hace una exhortación a todos los que tienen verdaderamente en la enseñanza, en el aprendizaje todo lo relativo a la ética profesional fundamentalmente que es lo que hemos encontrado en estos tiempos en que se ha deteriorado en que hay abogados que han desviado esos importantes y trascendentes principios y valores que todo abogado debe observar en el ejercicio de su profesión. En el estado de Oaxaca hemos visto ya cada vez más que hay universidades privadas aparte de nuestra alma mater que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la parte correspondiente a su facultad de Derecho donde también instruyen a los alumnos, a las alumnas para que puedan escoger esta carrera pero hacerlo con una suma responsabilidad como es la que queremos actualmente ya que en lo moderno, en la actualidad también esto se ha deteriorado en todo lo que implica nuestra carrera de licenciado en Derecho y obviamente en lo que es la abogacía que es una parte sumamente circunscrita a defender a las personas a observar una conducta de ética y moral muy acrisolada y esto realmente necesitamos necesitamos en México necesitamos en Oaxaca que aquellos que han escogido esta carrera que se puede considerar la más noble en la abogacía o el más vil de los oficios de que se entienda que la carrera es sumamente necesaria importante para velar por la seguridad para velar por la tranquilidad de la sociedad y sobre todo aquellos que tienen esa imperiosa responsabilidad de ser aplicadores de las leyes aplicadores de la justicia por ello es que estamos comprometidos todos los abogados para en este día que está por venir el 12 de julio hagamos una reflexión seria profunda de que somos totalmente protagonistas y responsables en la conducción de una sociedad que deba de ser armónica que debe de ser que deba de ser pacífica que deba de ser totalmente consciente de que solo a través del derecho a través de la justicia poder considerarlo que son los mejores instrumentos para una convivencia pacífica una convivencia en plena libertad ojalá que esto los jóvenes estudiantes los jóvenes que ya están totalmente abrevando de las fuentes del derecho lo tomen muy en cuenta y no sea esto una profesión más que ellos crean que es una profesión ligera que es una profesión en donde ellos van únicamente a conseguir a través de la práctica sus ingresos y tomarla solo como lucro para poder vivir que eso está muy permitido pero siempre y cuando sean morales sean responsables sean éticos en la profesión eso es lo más importante que deseamos en este día 12 del abogado 12 de julio día del abogado para todos aquellos que sí verdaderamente han abrazado esta profesión como la más ardua sí como la más difícil sí pero como la más noble de todas las profesiones felicidades abogados oaxaqueños felicidades abogadas y esperamos que ustedes sean las y los baluartes para poder desempeñar mejor su ejercicio profesional en aras de una convivencia decía una convivencia armónica una convivencia pacífica una convivencia estable que tanto tanto necesitamos en el estado de Oaxaca de Oaxaca de Oaxaca de Oaxaca